Vámonos tú y yo al cuarto nivel El que te quiero dar Te vas a alonar, te vas a poner la vibra Te vas a amarar, te vas a ayudar Y poderte envolver El que te quiero dar Te vas a alonar, te vas a poner la vibra Te vas a amar, te vas a ayudar Y poderte envolver Yo soy el dueño del sistema Yo te quiero dar Y quiero que te mueves Mami si esto fuera salsa Yo tengo la clave para el cuarto nivel Tú subes porque tengo la llave Si se siente bebe se siente bien Tengo una notita como de así que ahora es que es Déjate ver que lo que tengo no está fácil Es una partillita que te se va a dar los pa' A ti you, a mi te quiero dar A ti you, a mi te quiero dar Si se siente bebe se siente bebe se siente bebe se siente bien Y yo, a mí, a mí te quiero ver Yo no sé, si fuma bebé, si bebé tú ya me sentí emocion Con el barco libre tú vas a entrar Morar de un poquito y me anima Me parecen deletar Un poco de arte para formar el marillón Tener una casa y no hay que ponerse el cien Quiero en busca de una gata para verle Y ese eres tú Ese eres tú, a mí, a mí, a mí Y tú, a mí, 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 a mí te quiero ver La luz, y ese eres tú Oelly, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Yo te quiero va I te quiero apelar Con la noche, mami Te voy a excitar Muerte la rimbelsa Dale la tita perversa Y si por tres semanas Y si póngase cabeza Ando bien chinto Y la noche en la cabeza Besa, besa Me toca a mí Siente, yo te quiero dar Batata con ya, píyate Y una pasta en mesa Pa' pillarte en mi silla Digo adiós mami silla Que mañana es otro día Mi bebé quiere bobo Porque le pica la encía Y estos bobolones No le hacen ni cosquillas Y yo hago que se ría Y que abre el tequila Que prenda un fili de Cristina Y que me deje la grilla Que no me deje el dojo Que me deje la colilla Se ponte encima Cuando me bajo en la carima Me romque fino Pero se le ve en la humilla Y su amiga la hace un video Por la forma en que camina Hoy está conmigo Al otro día está conmigo Llegó tu favorito Cuando en las canciones tira Estos pellizcas En el mic no me dan la línea Lo hice a Carolina Y toda la isla se activa Cuando vengo a verte Fue a toda América Latina Mami yo quiero que tú me digas Me encanta como tú me dices Baby me fascina que me grites Quiero escucharte decirme Siempre cuando llamo te hago decir I like the way you talk to me Es que se llama Mami me corta dime Dime que comer Y ya está encendida Yo te estoy en el escudo Ella quiere que resuelva una avería Y ya está encendida Porque la mala acostumbre Y ahora quiere que le metas todos los días Y ya está encendida Anda conmigo toda la noche Y despierto en el motel Por el día Y ya está encendida Con la boca ya se encende Y le gusta la fresquería Vámonos tú y yo Al cuarto nivel Que te quiero dar Ya quiero valorar Con la vibra Se va a ganar Hacerte sudar Abajar Y poderte envolver Que te quiero dar Ya quiero valorar Con la vibra Se va a ganar Tris Hacerte sudar Abajar Y poderte envolver Listen Yo soy tu super hombre Tú mi super mujer Sube pa' mi nivel Que te quiero comer Te gusta Me gusta A los dos nos gusta La leña quiere conmigo Una consulta Resulta que ella es adulta Estoy libre de culpa Y estás en ley Para hacerte la catapulta Ella me enchupa Toda la cama Cuando le doy flama, flama En que escucho Yo siempre ando Pa' la cueva de Osama Así que mama Fuma, rama y ama Pa' que te bin high Y quitarte la pijama Dama, dama, dama Dale, saca la madama Que empezó el programa De los rayos gamma Y yo, oh, a mí te quiero dar Sí, sí, no, a mí me te quiero dar Si fuma, bebé Si bebe, chicha Cuando se vea Tony Beto va a sentar Y yo, oh, a mí te quiero dar Si fuma, bebé Si bebe, chicha Yo del primero al telincero Subo como una balanza Me activa la nota Y la neurona Y con dos Y subimos pa'l cuarto Pa' llegar a tacón Dame una pildorita Pero no me deja el culo Quiero una chama Que le encante la cacha Que le odie hasta el alcohol Y se sienta hasta borracha Una chiquito linda Que les enseña la cacha Una chiquito linda Que la lleva hasta mi casa Me ayudo Te muevo el dulce Págalo y la luz Hacen la actitud Que tenga los sentidos Bienvenida al cuarto nivel No hay uno Te muevo el revolucion Págalo y la luz Hacen la actitud Que tenga los sentidos Bienvenida al cuarto nivel Mamá, entrame por ti Vamos a hacerte misuras Vale, sin miedo Me rompe cintura Que voy a hacer que te pepare Diste tu marruda Va a soltarte sin duda Así que sígueme en los pasos Y no te pierdas Que con ganas voy a hacerte Lo duro voy a ponerte Lo grito Soy el que te pone adicta A esto Te queja no protesto Te gusta cuando yo te lo inyecto Me corto nivel Pa' que corras de esta pota Si la nota es por tu choca Con el novato te vuelves loca Encontré la fórmula Que te pone atrevida Te revuelca te castiga De mi música adictiva Ven y suda Que quiero azotarte sin pena Ninguna en la cama Ruda Quiero que te pongas De trepes encima y con ganas La vas a pasar bien Veterana Pa' gastar la hilana Pero que no fuerte marihuana Tonight la voz del milenio Déjame desenvolverte de tu envoltura Sube la temperatura Maja tu calentura Mueve, mueve tu cintura Demuéstrame en la cama Que tú estás bien dura Yo quiero contigo Envolverte nomás Yo quiero contigo Súbete al tetor Tú quieres conmigo Yo no sé mamá No prepárate Súbete Bárate y agárrate Vámonos 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 Papi estos son los Bionicos Fresh Production Flow Music Yo soy J. Álvarez We Valley Alice Get Hello Ipe Out Gaby Music Flow Music Gila Machinale